Hola comadres, bienvenidas a un nuevo video y bueno chicas, hoy cumpleaños rancés ya se fue a la escuela al ratito, pues no va a ser fiesta ni nada de eso pero al ratito pues este mi papá compró pizzas y para que estuviera así con sus compañeros, con sus amiguitos y pues ahorita voy a hacer unos camones, se me toman unos camones al mojo de agua al ajo y a mi hermana le gustan a la diabla entonces vamos a estar haciendo unos camarones así con un arrocito blanco la verdad estoy súper nerviosa porque nunca, nunca, nunca me queda el arroz blanco comadres la verdad pero vamos a hacer el intento comadres, pues al arroz blanco solo le voy a estar picando cebolla y poquito chile de este gordito, no sé cómo se llama y bueno comadres, empezamos a hacer el arroz blanco porque es lo que más va a tardar para hacerse como Merida no come camarones a él le estoy aquí descongelando un filetito de pollo y bueno comadres, como les comenté, empecé a hacer el arroz ya tenía la casuela en la lumbre con mantequilla para que se fuera derritiendo ya que había lavado el arroz le eché el arrocito dejé que se guisara como unos 5 minutos ya que estuviera guisadito ya le eché la cebollita al arroz y ya que estaba bien guisadito el arroz le eché agua acuérdense, siempre el arroz es una de arroz, dos de agua ya después le eché sal y le eché un pedacito de caldo de pollo y ya que le eché el caldo de pollo le puse el chile picadito vamos a tapar poquito el arroz comadres para que se usa a fuego bajo aquí ya me puse a pelar los ajos porque yo quería hacerme mis camarones al ajo ya tenía el chile picadito el chile ese de cola de rata no sé cómo se llama pero yo así lo conozco bien finito piqué el ajo para comerme a mí me encanta comerme los camarones así con mucho ajo aquí mi hermana está pelando sus camarones que porque a ellas no les gusta comérselos como cáscara a mí sí comadres y bueno chicas aquí ya estoy haciéndole el filetito a Mérida se me borró el clip de los camarones comadres pues mis camarones ya quedaron ya les apagué ya nomás falta el filete de Mérida y acá está el arrocito ya casi está el filete de Mérida ya está se pone en el plato comadres pues aquí mi hermana se va a hacer sus camarones a la diabla que a ella le gusta hacérselos esto no es una receta porque los camarones no no ven la crítica bueno comadre echamos los camarones ponemos los camarones los estoy echando así porque tienen agüita y me va a saltar y en este punto ya rojito bonito le vamos a poner castro porque van a cerrar la diabla dice yo no sé ni cómo se hace la diabla pero le vamos a poner castro mucha porque se va a reducir va a reducir es que su consistencia se hace más espesita y incorporamos comadritas este la cápsula con la mantequillita y aquí le ponemos salsa valentina ahí más o menos porque el camarón ya es salado o el que poquito sea porque el camarón ya es salado y ya la vas a ir probando es que el camarón como es salado disculpen a mi hermana comadres no cocina muy seguido pues ahora servimos un arrozito blanco hay que ir con la miren si la comadrita mayor dice calen a ver vamos a probar ese arroz blanco y nos servimos camaroncitos vean comadres como nos quedaron nuestros camaroncitos a mi me gusta ponerle limoncito mi vicio me ayuda con su pollito y mi hermana con sus camarones a la diabla comadres pues aquí tengo lo que voy a ocupar para el traje de ángel esta cosita la voy a poner como no me acuerdo como se llama lo que va aquí lo que el ángel lleva aquí arriba así voy a ponerlo con un alambre lo tengo que poner con un alambre esta es la cera que compré para hacerme el vestido pero no sé si hacerle si hacerle un hueco aquí en la cabeza o hacerlo así del lado pero me gusta más como que vaya así como del lado coserle aquí y aquí amarrarle aquí y que vaya cosido así así voy a tener que coser esta parte de aquí y todo esto de aquí para hacerlo como vestido comadres les voy a estar quemando aquí en la brillita para que no se no se no se como se dice de silas de silas comadres marcia va yo voy a salir en el grupo de mérida cantando de angelito obvio verdad y marcia va a salir a salir en el grupo de de calen bailando porque bailando la profesional bailando soy yo jajaja 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 a ver no me aprendo el baile si lo enrollo con el alambre si lo enrollo con el alambre pues no no va a quedar entonces lo voy a poner cinta al cabo con el chingiringuis ese dorado no no se va a ver vamos a llevar mucha producción comadres ustedes saben la sencillez no la conozco jajaja como me lo voy a poner atrás comadres no se pero esto lo vamos a averiguar más adelante tiene que ir así no se ni como fregazo me lo voy a poner pero bueno esperemos que nos quede bien que hubo comadres que hubo pero no se si nomas dejarle la parte de arriba no se si nomas dejarle como lo doradito aquí arriba o aquí atrás voy a ver si las puedo amarrar con las alas a ver si si puedo amarrarlas con las alas para que ya nada más me ponga las las alas y ya venga esto así aquí tengo las alas y ya tengo lo de arriba no me acuerdo como se llama ahí se me olvidó como haces pues aquí esta Merida ayudándome porque es también su tarea porque es para su salón chicas pues aquí ya me pasé a acomodar para lo de francés porque ya ven que hoy cumpleaños yo la verdad quería hacer lo del traje pero siento que no podía yo sola necesito como un maniquí entonces este voy a esperar yo creo que mañana lo voy a hacer ya que esté Fernanda en la casa y que me sirva ella de maniquí como ella más o menos es como de mi cuerpo entonces pues ella me va me va a servir bien para para ver exactamente de dónde le voy a coser y así y pues aquí seguimos con lo de rancés en realidad comadres no es una fiesta este rancés quiso pizzas y invitar a sus amigos de la secundaria él está ahorita en la secundaria y pues ya que salga pues ya va a llegar y con sus amiguitos y para que cenen Mérida hoy no tuvo clases entonces pues le tocó ayudarnos a mí y a mi hermana a mi otra hermana aquí andamos en chinga comadres la verdad que yo hubiera preferido como en otro lugar como ir a unas pizzas y así pero pues rancés quiso aquí en la casa y pues es su cumpleaños lo que él quiera y ya que le habíamos acomodado la en las mesas ya nos pusimos a mover aquí las plantas porque en ese espacio voy a poner la mesita para el pastel porque obviamente un cumpleaños sin pastel no es un cumpleaños comadres pero que creen que me llega refuerzos llegó la comadre aquí le estaba poniendo cinta porque ahí voy iba a poner como una cortina blanca y arribita de la cortina blanca le voy a poner otra cortinita así como de brillitos gracias mamá ahí voy esperamos ese es el problema de quitarles ay vienen para dos mamí que pasó cuando ella habla ya no le paró la boca ahora ¿Verdad, mami? Dámelo, ahora sí Di para cuareto Di para cuaterumícuaro A ver, di Para cuaterumícuaro Para cuaterumícuaro Comadres, pues también estuvimos comprando Unos globitos Para ponerle ahí unos globitos Acomodarle ahí Comadres, pues aquí ya estábamos poniendo los globos Les digo que es algo Era algo súper sencillito Pero de todos modos se gasta el dinerito Comadres, se va el dinero en todo Porque todo está bien caro Comadres, la verdad está bien caro Comadritas Aquí se compreyeron Y bueno comadres Pues ya después de haber cenado Se pusieron a jugar un ratito Y ya después de jugar Nos pasamos a la mordida del pastel ¡Vamos de mi papá! ¡Porque se ha venido! ¡Porque se ha venido un santo Se las cantamos a ti De tierra grande, de tierra Mira que ya amaneció Y a los pajarillos canta La ruma ya se metió ¡Ay! 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 Ya está! ¡Ay! bandits! natives tejido le boliv Влад Micho de él, no tuyo ¡M unterschied! ¡Murrida! ¡Murdida! 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 Afuera, te lo pers37 yo te voy apagis pero пока voy llega a wrestlers ya lo sueltas ¡Ya te cuidas, ya te cuides! Comadres, pues apenas terminamos De recoger Ay, estoy bien cansada Me agité ahorita que subí las escaleras Y bueno chicas, ay, ando toda manchada El pastel de rancés Estaba, era de betún Era de color azul Y como que el betún mancha mucho Bueno chicas, hasta aquí les voy a dejar este videito Espero les haya gustado mucho Nos vemos en un próximo video Bye